Hola mijas Son casi las 5 de la mañana Las 4.40 Ahí viene el reloj Las 4.50, no sé Es muy tarde Me iba a dormir ahora Pero es que me he acordado De una anécdota que me pasó hace 20 años En Bilbao Y digo, tengo que contarla porque es súper Desastroso todo Resulta que yo hace 20 años quería hacer cortos Porque mi idea era hacer cine Entonces me había hecho ya un par de cortos Muy frikis Que algún día os lo voy a poner aquí Ahora que lo pienso Porque eran cosas muy marcianas Y bueno, quise hacer mi tercer corto Y lo quise hacer con Un amigo de Bilbao Que se llamaba Rubén Ontiveros Y Hicimos un guión, los dos Una cosa así muy friki Inspirados en la película En la película de Kevin Smith En la que transcurre todo En un videoclub Pues nosotros encontramos un revistero De un amigo mío Me dejó el revistero un fin de semana Y fuimos allí Y grabamos todo el fin de semana Sin parar El corto Que se llamaba Plum Cake Un cuarto Muy inocente Muy divertido Con mucha gente Muy friki La verdad que lo pasamos muy bien Nos daban las 5 de la mañana Y el hombre Del revistero estaba ahí Pues esperando a que acabásemos Y tardábamos Y tardábamos Y yo creo que después de eso Nunca quiso saber nada De rodajes ni hostias Porque acabó hasta los cojones El hombre Bueno, resulta que Para grabar este corto Yo Me puse a pedir favores A todo el mundo Oye, tú tienes una cámara Tú tienes unos focos Tú tienes sonido Y hubo Unos Conocidos Tampoco eran muy amigos Unos conocidos De una agencia de publicidad Que tenían una cámara Que era brutal Buenísima Y Me la dejaron Para grabar Pero me dijeron Ten mucho cuidado Cuídala mucho Y sobre todo Devuélvernosla El domingo Porque el lunes por la mañana Nos vamos a Se iban a la otra parte del mundo Hacen un reportaje Con esa cámara O sea, se iban Lejísimos Y digo Sí, sí, no te preocupes Que lo llevo todo No te preocupes Vale Grabamos el corto Lo pasamos muy bien Y el domingo Por la tarde-noche Le digo A Rubén Rubén Que por cierto En el corto Salió Polín El de Qué vida más triste Porque luego Rubén y Polín Hicieron la serie Qué vida más triste Y se les conoce Por eso A mí siempre conoce Por el perno Y a ellos Por hacer esa serie Nadie sabe Que hicimos en su día Un Un Proyecto juntos Porque Os lo contaré Al final del vídeo Bueno Resulta que hacemos todo Y le digo a Rubén Oye tío Hay que devolver la cámara Por favor Mira que en la caja Este todo Porque Tiene que estar todo Creo que cogiste El libro de instrucciones De la cámara Lo tienes por ahí Búscalo Ah sí, mira Estaba aquí Hostia tío Se me olvidaba Vale, vale Empieza a sacar cosas De la cámara Poniendo todo Encajándolo todo bien En la caja Todo para que entrase Y dice Bueno pues ya está Y entonces le llamo A ellos Y eran las 12 de la noche Y digo Oye mira Que tengo aquí la cámara La devuelvo Buf es que Venga vale Sí Me paso ahora A las 12 de la noche Y Y porque Ya te vale Que has tardado mucho Es que hemos acabado De rodar hace poco Vale, vale Venga Me paso por la cámara Y se pasa a las 12 de la noche El tío Bueno venga Pues muchas gracias Tío que favor me has hecho Y me dice Bueno ya te devolveré yo Otra cosa que me has dejado No me acuerdo Ni que le dejé Pero sí que le dejé algo Eh No sé Sería No sé En fin Resulta que Me voy a dormir Y digo Bueno que bien Hemos terminado el corto Vamos a ver si lo montamos Me duermo Y a eso de las 6 de la mañana Alguien llama por teléfono A mi casa Y yo digo Que cojones Y yo antes Que tenía un sueño tremendo Y yo digo Se me pasa de cogerlo Y venga a llamar Y yo Me ponía en la almohada así Y digo Que ven por el culo Y no me levanto A coger el teléfono Porque antes No había móviles Era el teléfono fijo de casa Entonces Llamaban, llamaban Y si no Cogía Pues de De otra que media hora después A las 6 y media Llaman a mi puerta A la puerta Y digo Hostia que pasa Me levanto Y yo súper sobado Y me dice Pero tío Pero que has hecho La cámara Que le falta un cable Le falta el cable Para cargar la batería Sin esto No podemos hacer nada Porque se gasta la batería Luego como cargamos la cámara Y salimos En 2 horas Sale el avión Y hemos venido rápidamente Porque no cogías el teléfono Y yo digo Y la hostia Y digo Bueno Vamos a buscar el cable Y buscando por toda la casa Yo ya no sabía que hacer El tío me decía Pues es que no sé Que eres la hostia Es que como me haces esto Tal Vamos a perder el avión Una tensión de la hostia Y yo no sabía Donde meterme Y yo buscando por todos los lados Y ya en la salida En la entrada de la casa Ya para irse Digo Pues no sé tío Dice Bueno Voy a comprar un cable Por ahí Yo no sé Cómo lo había ido a hacer Pero Porque antes no había Amazon Ni había nada Era toda una locura Y en esto Que estoy así mirando Y digo Hostia está aquí Míralo Estaba en la estantería De la entrada De la casa Y entonces me acordé Que Rubén Cuando yo le dije Mira bien todo Dice Venga Si voy a mirar Y entonces cogió el cable Y lo puso en la estantería Y empezó a mirar toda la caja Y el cable se quedó ahí Yo No sabía dónde meterme Quería matar a Rubén Quería Quería Que esa situación Bueno Está aquí Y dice Oh menos mal Hostia puta Y digo Si, si, si Se van Me quedo dormido Y Resulta que Que fue como una maldición O sea Ese costo fue Un costo maldito Porque no solo pasó eso Y yo me quedé sin esa cosa Que le dije Porque Como que estaban Rebotadísimos Como que Le hiciste perder dinero Tiempo No sé qué rollo Y no me quisieron devolver eso Que les dejé después Hacían los locos Y tal O me dijeron Nos vamos a quedar esto Porque tú te has por tan mal Bueno No solo perdí eso Que no sé qué era Pero era algo importante Y me jodió Sino que Perdí los masters Del corto Porque mi vida antes Era un caos Absoluto Y perdí Porque lo habíamos grabado Unas cintas pequeñas Por suerte Esas cintas Coño Ya sé lo que no me devolvieron Los masters Claro Era eso Entonces yo Me había hecho una copia En VHS Oís me habían hecho Una copia de VHS Logré tener La copia de VHS Para hacer el montaje Pero los masters Se ve que luego Los perdieron ellos O grabaron encima O creyeron que Con mi copia en VHS Yo ya valía Bueno En fin Un cristo La verdad es que Al final me quedé Con un master De VHS Es una cosa Horrorosa Ah sí Una copia en VHS Normal Y una copia en Super VHS Estamos hablando De hace 20 años La copia de Super VHS Desapareció La perdí Y dije Ahí la hostia Claro Yo se habían borrado Los masters Las cintas pequeñas Porque necesitaban las cintas Antes eran las cintas Muy caras Necesitaban las cintas Entonces me quedé Sin Sin el El master Del Del corto O sea Putadón Y lo único que tenía Era una copia en VHS Que era para el premontaje Y luego ya montarlo Con la cinta En fin Y resulta que pierdo También ese VHS Se me mezcla Con todo el arsenal De VHS Que tenía porno Porque yo antes De hacer porno Coleccionaba VHS porno Y tenía como 200 cintas Y se perdió Porque No se me olvidó Poner el nombre Del corto Y claro Me llamaba Rubén Oye Que pasa Los masters Tráemelos Y yo digo Si espera Mañana Mañana Bueno Se perdió Y de repente 10 años después Encuentro la cinta Le llamo a Polín Le llamo a Rubén Oye Que está aquí la cinta De Plunk Que le he encontrado Hostia Que guay Vengo Vamos a montarlo Que risa Mira como hemos cambiado Todos Fíjate Yo estoy más gordo Y Y Digo Te lo voy a dar Te paso Quedamos mañana Pasaron Y se vuelve a perder La cinta Porque yo Me cambiaba mucho De casa Entonces las mudanzas Todo eran Puto caos Se vuelve a perder Con tan mala suerte Que ha desaparecido del todo Y nunca se ha llegado A hacer ese corto Y si algún día Lo encuentro Lo voy a pillar Lo voy a montar Para reírme Para ver que nos reamos Porque Creo que sé Donde puede estar Pero Está la cosa complicada Y bueno Y al final Todo el esfuerzo Si os dais cuenta Para nada El hombre del revistero Sufriendo El tío de las cámaras Sufriendo Yo perdiendo las cosas Todo el esfuerzo Que supuso grabar Eso que fueron Un fin de semana Entro tres días Con sus días Y sus noches No dormimos apenas Fue todo Terrible Para nada Y dices La vida como es A veces De absurda Si a mí me llegan A decir esto Yo hubiese dicho No mira Mejor me quedo En mi casa Viendo la tele Pero es que Hacemos cosas A veces Que son Pues eso Que no valen Para nada Estoy seguro Que muchos de vosotros Tendréis también Experiencias parecidas De haber empleado Tiempo y esfuerzo En cosas Curiosamente Veinte años después Me pasó algo parecido Pero con algo Más heavy Donde palmé Mucha pasta Mucho tiempo Y fue una experiencia Desastrosa Que fue La película que hice Que se llamaba Puterillo Que un día os contaré También lo que pasó Y que también Al final Tuve que meter La película En un cajón Porque digo Esto no se puede sacar Esto es una Putísima mierda Me han engañado Bueno En aquella época Lo de Prunkey Que fue Pues una concatenación De errores Y de cagadas Lo otro fue diferente Pero vamos Que es curioso Que el cine Es como una fuerza Extraña Que no quiere Que yo haga cine O sea Ni cortos Ni películas Ni hostias Que el mundo Quiere que yo Que me quede Haciendo porno Bueno Pues si es así Pues que voy a hacerle Oye Yo tampoco Me quejo mucho De hacer porno Pero Pero son señales ¿No? Bueno El hecho es que Estoy haciendo porno Estoy aquí Con una página web Si algún día hago cine Pues haré cine Pero Pero bueno Esta era la anécdota Que quería contaros Que espero que Os hayáis divertido Como yo Al recordarla Que locura La vida ¿Qué?